¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo? ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo? ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo? ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo? Bueno, ahí es donde estamos escuchando todas las versiones, esperemos que próximamente están ustedes viendo las fotografías del accidente, de cómo se incrustó precisamente el metro que estaba por llegar bajando precisamente de ahí de la pendiente que se tiene en esta zona. Y bueno, vamos a pasar a información del Estado. Enrique Peña Nieto pide a maestros materializar la reforma. La reforma es el 15 de mayo y se festeja precisamente a todos los maestros, a todos los catedráticos, a todos los docentes en toda la República Mexicana. Y bueno, se reúne con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tras negociación salarial del 6 de mayo. El sindicato dice que trabaja para que el cambio sea exitoso. Emilio Chaufet, secretario de Educación Pública, Enrique Peña Nieto y Juan Díaz, líder sindical. El presidente Enrique Peña Nieto, durante la reunión con miembros del sindicato de maestros, en el encuentro del presidente agradeció a los docentes que su trabajo y en favor de la educación. Los profesores ganan ahora 70 pesos 40 centavos por hora en promedio según Inegi. Enrique Peña Nieto reconoce a los maestros su apoyo a la reforma educativa. Bueno, sabemos que hay algunos estados de la República, como lo son Michoacán, Guerrero, Oaxaca y en algunos lugares de Chiapas que no se reconoce el pedimento del gobierno federal porque no fueron consultados. Les toca ser parte protagónica de una de esas reformas estructurales, las cuales sostén de cualquier otra, es la educación. Y evidentemente en otras partes del mundo sabemos que el sistema educativo nacional de cualquier país permite que la gente vaya progresando. Dice calidad educativa de habilidad en México, ocupa el sitio 107 entre 124 países separados por organismos. En desarrollo, el capital humano número 6 en América Latina. Candidatos firman compromiso educativo. Todos los partidos políticos, cinco partidos políticos, pactan trabajar a fondo en reforma educativa. Señalan en formo que cambios afectuarán cúpulas sindicales. PRD, PT y Morena, entre los que no firmaron, desprecian pactos por la educación. Solo la mitad de los partidos políticos que contenderán en las próximas elecciones firmaron los 10 compromisos. Desdeñan cinco partidos firmar decálogo por la educación. Les ganó el interés electoral, asegura Claudio X. González. PRI, PAN y Partido Verde, Partido Humanista y Encuentro Social, sí se comprometieron a cumplir con la reforma educativa en aspectos. Cómo hacer efectivo los 200 días de clase. La iniciativa privada en Oaxaca teme que se refuercen las protestas. Maestros regresarían al 15 de mayo. El presidente de la CANAIRAC dijo que se buscarán a líderes del magisterio para plantear el daño que causa al exceso. Bueno, uno de los aspectos que publica el periódico El Universal y el Excelsior es fortalecer el magisterio, escrito por Mario Luis Fuentes. En señal, más de un millón de profesores y profesoras dedican sus esfuerzos a la pedagogía en las escuelas públicas. En miles de las cuales carecen prácticamente de todo. Distribución de docentes de educación básica por tipo de sostenimiento según nivel educativo 2013-2014. Y vemos que los estudiantes forman el 81% de la educación preescolar, 89.9% educación primaria, 85.5% educación secundaria y total de la educación básica vamos a decir que es el 3.2% de acuerdo al sistema educativo. Uno de los elementos que está buscando el gobierno federal es precisamente que se les dé una capacitación a los estudiantes del nivel básico de la escuela primaria y hasta en jardinos de niños. Dice, lecciones financieras para toda una vida. Los niños deben aprender sobre el dinero para que les dé, para que de adultos tomen las mejores decisiones, las cuales influirán en el desarrollo de sus sociedades. Bueno, hay gente que no necesita que se les dé una capacitación porque son hábiles para obtener dinero y sobre todo para tener una vida financiera hacia el futuro. Yo recuerdo cuando estudiante estaban los bonos del ahorro nacional en los cuales se permitía que los muchachos aprendieran a ahorrar. Pero de hecho pasamos precisamente a la economía del país. Debilidad económica pega a los restauranteros que se ven los restaurantes prácticamente vacíos. Crece el reclutamiento vía videoentrevistas y baja el filtro telefónico. Comer saludable, un lujo de mercados emergentes. Estudio revela que los costos de las frutas y las verduras aumentaron hasta el 91% de 1990 a 2012. Bueno, otro de los aspectos que tiene este país es que tiene zonas verdaderamente bellas. Y podemos decir que México crece 11.4% el arribo de turistas extranjeros. Que viene, bueno, pues a descansar al país. Ya sabemos que los periódicos, pues, hacen, de hecho, hacen la aceptación de recibir a aquellos que nunca van a poder ir a los lugares más importantes del mundo. Bueno, sabemos también que en cuestión de economía hay elementos ahora para exportar carne para Brasil. La opinión de que el país sudamericano depende demasiado de las materias primas, gana importancia ante la desaceleración. México entre los países que consumen menos alcohol. Bueno, en eso creo que vamos bien, porque se había dicho que los mexicanos tenemos la gran oportunidad, apenas hay una fiestecita, pues nos dedicamos a beber. México ocupa el lugar 30 en cantidad, pero el 7 en muertes atribuibles. México entre los países que consumen menos alcohol, de acuerdo a la Organización Cooperación de Desarrollo en América Latina. Y, pues, entramos a los elementos de la industria con la química para obtener mejores elementos para la alimentación. Y tenemos, pues, también aquí la planeación desde el punto de vista financiero. Dice, propone aplicar mayor control fiscal a flujos financieros. Se mantiene el 3% de estimación de crecimiento para México en 2015. Bueno, cuando menos vamos a saber que vamos a recibir un poco de economía en nuestros bolsillos. Y dice así, en la sección de dinero del periódico Excelsior, dice, la actividad industrial bajó 2 décimas por ciento mensual, por cifras negativas en 3 de los 4 grandes divisiones económicas. Bueno, amigos, vamos a una identificación de canal. Regresamos, recuerden ustedes que estamos en Tertulia Nocturna. Y, bueno, pues, ahora con la producción de Luisa Luna, que nos está haciendo favor de apoyarnos con imágenes. Regresamos, amigo. Estamos en Tertulia Nocturna.